Y que pasaste una herida, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un episodio de Spiderman Y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, aquí Bueno, pues parece que hay que hacer alguna cosilla secundaria Vale, vamos a echar un ojo aquí a esta mochila Que la tenemos cerca, vale, tenemos una mochila cerca Tenemos una zona de estas de interés Así que vamos a pegar aquí un fotazo Haz la foto No me he dejado de hacer otra foto Vale Vale, tenemos un aviso de algo, vamos a ir para allá, venga Vamos a hacerlo, ya que hay que hacer alguna cosilla secundaria Pues hemos cogido una mochila, hemos hecho... ¿Por qué estaba escuchando al matón desde allá atrás? Hola, buenas No tengo... No, no tengo, tío Vale, da igual Hola, buenas Bueno Son unos pocos parece Sí, parece que son unos pocos Vamos a tirar unas minas Vale Vale, 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 vale Bueno Ahí tenemos una mina, tío ¿Nadie se va a comer esa mina o qué? Bueno, vamos a hacerle una eliminación Y aquí estamos Y si hacemos dos por uno, pues dos por uno que nos llevamos Y a ti pues igual te tenemos que meter un golpe así Sí Vale Nos hemos llevado una ficha de delito Nos hemos hecho las dos bonificaciones Básicamente porque no sabía que tenía que hacer Tenemos aquí una misión Vale, vamos a hacer esto Misión secundaria Error Archivo no he encontrado Vale, vamos a hacerla Entiendo que Error al archivo no he encontrado Era el nombre de la misión No, no No que era un error ¿No? No lo sé No, no, no No me jodas Es el nombre de la misión, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué? Jameson tiene razón Siempre vas dándotelas de héroe Pero luego los demás Nos comemos el marrón ¿A qué viene esto, amistoso agente? Se irá de rosinas Lo dudo Tenemos pruebas para aburrir contra ese tierrón Ya no Atacaron el camión que las transportaba Hemos perdido lo que hubiera en los discos duros Willy no se va a librar tan fácilmente Recuperaré los discos Vale, piensa, piensa Todas las pruebas llevan una identificación por radiofrecuencia Seguro que puedo encontrar los discos duros sin arrastrar Tengo que darle prisa Vale, pues vamos a hacer esta misión secundaria Como no teníamos nada principal Y ha dicho que ayudásemos un poco Pues... Han calado en alguna gente O sea, los matones de Fisk roban los discos duros de la policía Y es culpa mía Bueno, lo importante es asegurarse de que Fisk no se salga con la suya con esto Vale, pues tenemos a 300 metros esa información Es por aquí Bueno, es aquí un poco en diagonal Vale, tiene que estar por aquí por la zona Ahí exactamente Justo a tiempo Parece que aún no han destrozado los discos duros Es hora de aguarle la fiesta a Willy Vale, a este le voy a quitar solo de en medio A ver, voy a intentar eliminar a los fáciles Y luego ya, si hace falta, nos complicamos un poco Hola, ¿tú alertas a alguien? No Pues vente ¿Qué más tenemos? Por ahí hay uno que tampoco alerta a nadie Quizás estamos demasiado bajos Pero mira, ¿tú alertas a alguien? No, pues vente Otro menos No son muchos, ¿no? Nada, no son muchos Voy a subir aquí arriba Desde aquí arriba podemos pillar a este de aquí Había uno por aquí Vale Sí Y nos quedan esos que habrá que separarlos de alguna forma Vale, por allí hay tres No, no era ahí donde quería ir Voy a intentar subir rápido Antes de liarla demasiado Vale, quería venir aquí Vale Hostias He tocado las cajas estas sin querer Vale Vale Alertar a este conlleva peligro Deja de conllevar peligro Si yo disparo ahí a uno de la araña Y te vienes aquí, ¿no? Vale Pues sí, sí, sí Sí que hay peligro porque se ha venido uno de estos ¿No? Todos están en peligro ¿Por qué están todos en peligro? ¿Hay dos ahí? Pero aquí hay uno solo, ¿no? Vale, aquí hay uno solo Pero puede que esos dos Los alerten Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a tirar una mina Vale, no tengo minas Vale Vale, ahora se van estos dos Ahora sí puedo llevarme a este No me jodas, tío ¿Cómo? ¿Qué peligro? ¿Hay alguno que yo me estoy perdiendo, tío? Vale Vale Voy a ver hasta donde llega ese Y si acaso lo engancho con una antena araña Contundente De estas a la pared Vale Vale, sí Quizá lo que vamos a liar un poco No lo sé De momento solo se ha alertado aquel de allí Según este artículo No, no quiero leer el artículo Quiero Lanzarme a por este tío Que estaba ahí esperando Pues sí Parece que al verme uno ya Están todos alertados Pues nada Pues adiós Estás muy enredado Adiós Voy a seguir vivo Venga, ya está Vale Vale, quedaba ese Pues nada Bueno, vamos para allá Quizá han tardado mucho Y podría haber atacado directamente La verdad Eh, tendría que haber atacado normal Seguramente, eh Porque Total, para qué hacerlo en sigilo Estos no eran No son difíciles Los matones de Fisk Estos son Son bastante mierdecillas La verdad Los complicados son los demonios Y tampoco todos los demonios Algunos Sobre todo el de El del sable, ¿no? O lo que sea eso Ese sí que es un poco más chungo Hola, ya te traigo esto Un momento Tengo los discos duros Un momento Resulta que sabías dónde encontrarlos A lo mejor es verdad Que Kimpher y tú Trabajáis juntos ¿En serio? ¿Los robo y luego los devuelvo? ¿Te crees que no tengo cosas mejores que hacer? Oh, oh ¡Cohetes! ¡A cubierto! ¡Eh! Os habéis pasado tres pueblos, ¿no? Bueno ¡Buf! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¿El policía este que estaba aliado con Fisk? ¿O qué? No lo sé Pero lo van a liar ¡Madre mía! Hola, buenas ¡Eh! Me ha dado este Más gente, tío Y es otra herencia, tío Voy a hacerle alguna eliminación a este Para volver a cargarla, básicamente Y tengo doble, ¿verdad? No, no tengo doble Vale, tengo bombas Pues vamos a tirar una Vale, eso me sobraba Vale, acabo de tirar algo que no quería tirarle Da igual Da igual Si están Cobrando todos Creo que solo lo queda el helicóptero, ¿no? ¿No? También queda ese Adiós Adiós Tío En serio Después de meterte con la telaraña Y llevarte a la puerta con un coche Sigue vivo Hay algunos a los que les cuesta, eh Vale, están aquí arriba, eh Cuidado Vale Todos arregados con las bombas, tío Las bombas son la clave Tío, estás en medio No me dejas enpegarle Sí, sí Ahora me cubren, ¿no? Madre mía El lanzante de la araña es este El normal, tío El de toda la vida Este teniendo los máximos de hostia ¿Queda alguien? Hola, buenas Adiós Mira, vamos a venderle Una eléctrica No le suelo usar la eléctrica Pero la verdad es que es bastante efectiva Pues... Listo Lo siento, Spider-Man Me equivoqué contigo Jameson puede irse a hacer puñetas Muchas gracias, agente Una pregunta ¿De verdad vienes de otro planeta? Sí Se llama Queens Hasta otra Vale Pues con esto acabamos la misión secundaria Y esto no sé qué significa Otra vez aquí, Nueva York Igual esto es para cambiar entre el día y la noche No tengo ni idea, tío Sí, antes era de noche Y ahora es por la tarde del día siguiente ¿No? Las cosas están más o menos controladas Quizá Peter debería pasarse por el laboratorio Pues venga, Peter Vamos al laboratorio No, no, socorro ni mierdas, tío Ni socorro ni mierdas Vámonos al laboratorio Que vamos a ir a ver a Otto Que Otto Otto va a tener una importancia Yo creo que aquí No sé, igual Llevo toda la serie diciendo Que va a ser Se va a convertir en Octavius En el Doctor Octopus Perdón Y Y como no se convierta Va a ser un fail bastante importante Vale, está por aquí Vamos por adentro A ver Hay indicios de que así va a ser El Doctor Otto En la En el canon, digamos Bueno, realmente es que La primera trilogía no es canon Pero bueno Ese Otto se transforma en Octavius Ya lleva el traje puesto Adiós Adiós Una red neural intracranial La velocidad de neurotransmisión Es inferior a un nanosegundo Más rápido que las señales del cerebro Y que una prótesis externa, claro Lo conseguimos Nadie podrá arrebatarnos este logro Increíble Es Y tu trabajo en la red neural Ha sido la clave Pero ni siquiera lo hemos probado Hay muchas cosas que no sabemos Va de maravilla Venga, échale un ojo Ojo, vamos a hacer otra vez cosas Aquí Vale, 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 vale Corteza motora A ver, ¿qué pasa con esto? Vale, tiene 8 de voltaje Y necesitamos un voltaje De 2 Hay que bajarle en 6 El voltaje Y no podemos quitar Ni a la de 3 Ni a la de 5 Eh... Vale ¿Cómo hacemos esto? Dejadme pensar Vale, habrá que saltarse Hay que saltarse esta Hay que saltarse esta Eh, espera Hay que saltarse esa Y hay que venir por aquí Es lo que se me ocurre Ahora mismo está en 5 Hay que llegar a 3 Vale, hay que meter aquí Un menos 2 Y aquí habrá que meter Un menos 1 Para que acabe en 2 Vale, ya esto simplemente Llenarlo, ¿no? Sí, en principio Creo que sí Vale, hay que quitarle aquí Vamos a meterlo aquí Y aquí habrá que meter Este último Listo Fallo crítico Hay más componentes Que requieren atención Vale 8 a 5 Vale, hay que volver a bajar Y para bajar Hay que venir por aquí Por lo que aquí Hay que quitar esto Vamos a poner uno de estas Vamos a meter un 2 Por ejemplo No sé cuánto hace falta, eh No sé cuánto la falta Pero vamos a meter un 2 Y vamos a hacer esto Aquí tampoco sé cuánto hace falta Vamos a meter un 2 Y vamos a meter un 1 Y aquí ya lo que me hace falta Es quitar este de aquí Ponerlo aquí Girar este Giramos esto No, esperad Este no va aquí Este no puede entrar aquí Pero sí puede entrar aquí No Vale, este entra aquí Aquí sí entra Aquí entra uno de estos normales Aquí otro normal A esto le damos la vuelta Y con esto tenemos un voltaje de 1 Igual no es por aquí, eh Aquí puedo meter más Necesitamos 4 más de voltaje Eh, ¿puedo cambiar esto? Sí Si aquí metemos 5 Seguiría faltando 1 Puedo quitar este de 2 Vale, quitamos el de 2 Y metemos uno de 3 Vale, ahora sí Vaya crítico Más componentes Venga, más componentes Sí, sí puedes, Peter Tienes que poder Vamos a meter Vamos a tener que meterle un giro por aquí, ¿verdad? Sí Aquí vamos a necesitar este Aquí vamos a necesitar este Aquí tendremos que meter Uno de menos 2 En principio No sé cuánto hará falta Pero bueno, menos 2 Para probar Puede estar bien Eh, no Este no va aquí Aquí podemos poner uno normal Este le damos la vuelta Y se nos queda con 6 Eh, no hay menos que 2 Este de 1 No puedo quitarlo El de 5 No puedo quitarlo El de 4 ¿Puedo quitarlo? Puedo quitarlo de 4 Y meter uno de 3 Vale Más componentes Madre mía, tío Probabilidad de convulsiones 38,7 Pérdida de memoria A corto plazo 40,4 Pérdida de memoria A largo plazo 62,3 Deterioro límbico No sé qué es eso 98,3 Edema en el lóbulo frontal 94,8% Aviso Riesgo alto De cambios de humor O personalidad Cancele Inmediatamente Esto mal Doctor Doctor, hay algo que podría dar problemas No hay que buscarle 3 pies al gato La fortuna favorece a los valientes Ahora a mostrarle al mundo nuestro ex Oto La red neural no está aislando sus motoneuronas Podría estar afectándole otras partes del cerebro Sus inhibiciones Su humor Tenemos que hacer más pruebas Se acabaron las pruebas Por primera vez en la vida Me siento un fracasado Si no, yo mismo Oto no es un fracasado Pero esto podría dañarle el cerebro Por favor Claro 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 Tranquilo Casi está Trabajaré Resolveré los fallos Resolveré los fallos Ve Anda ¿Seguro que está bien? Sí Gracias, Peter Por... Por todo Estamos en directo desde la terminal de Gramsett El alcalde hoy va a dirigirse al mundo Marte Lee está por fin entre rejas Cuando hago una promesa Siempre la cumplo Los ciudadanos de Nueva York Tomarán pronto una decisión Que podría cambiar el futuro de esta ciudad para siempre Cuando vayas a votar Recordad lo que he hecho Estamos ahora mucho más seguros Mentiroso No tienes ni idea De lo que te espera Se prendió Se prendió la wea Esto se veía venir Esto se veía venir Vale, bien, bien Por lo menos esto confirma mi teoría De que en algún momento iba a aparecer el Doctor Octopus Eh... Y sí, va a aparecer Joder Por un momento he pensado que iba a recapacitar El que se iba a volver loco Pero... No tan pronto Pero sí, al final sí Es que a Osborne Pues parece que... Bueno, no sé Parece que quiere irlearla De verdad Hola Miles Solo quería ver qué tal llevabas la noticia sobre Lee Mira No quisieras trabajar más allí Me y yo lo entenderíamos Quise dejarlo cuando lo supe Pero entonces recordé lo que decía mi padre Un héroe no es más que alguien que nunca se lo vende Es cierto Si es que hace lo correcto Te conseguí ese trabajo No me gustaría que siguieras allí Si crees que huele mal Esa gente No tiene la culpa de lo que hizo Martin Lee Necesitan ayuda y voy a ayudarles Creo que papá querría que me quedase Creo que estaría orgulloso Sé que lo estaría Y Miles Yo también estoy orgulloso Siempre que necesites hablar Ya va a ser Gracias Pete Tengo que irme May me ha encargado comprar material de oficina Hasta luego Volvemos con Miles Es que tenemos muchos frentes abiertos Está el tema de Martin Lee Está el tema del Dr. Otto Y está el tema de Miles Que sinceramente no sé No sé No sé qué va a pasar con él Vamos a ver Acabamos de hablar con él Y dice que está bien Que está comprando material de oficina No sé por qué venimos a verlo Pero oye Si el juego nos dice que tenemos que venir Pues Tenemos que venir Peter ¿Estás bien? Me las apaño No sé si me hace gracia Que te encargues de este sitio tú sola Necesitan ayuda Puedo perder un par de horas de sueño ¿Has sabido algo del Sr. Lee desde que...? No Pero el Martin que conoce nunca haría eso No sé qué le ha pasado Pero no quiero recordarlo así ¿Y qué tal con Emmett? Es... Bueno, es... Algo... Es complicado Sinceridad Si era como Ben y yo Superaba a mis baches ¿Y tuvisteis baches? Es que... Sobre todo a ti Dime... Eres sincero ¿Te conoce, Dibela? ¡Eh! ¡Dale vos! ¡Quiero oír eso! Un portavoz de la policía Ha confirmado que este camino Fue el que llegó al dispositivo Y se pone la tarde a la terminal de Granse Esto no se acaba ¿Peter? Peter ha volado Pensaba que íbamos a ver a Miles Y no Miles no sé dónde estará Bueno, Miles Sabíamos que tenía El sistema ese de pirateo Miles es la hostia también, ¿no? Por lo visto También es un genio Ha desarrollado un sistema de pirateo Que puede ser interesante Y que puede que tenga Puede que tenga alguna influencia En nuestra siguiente misión Porque si no No sé a qué viene Lo de... Lo de la llamada Eh... No me voy a meter en la misión, ¿vale? No me voy a meter en la misión, ¿vale? Porque llevamos ya Un tiempo considerable Pero sí que podemos hacer Este desafío de combate, por ejemplo Vamos a hacer este desafío de combate Este desafío de combate Y poco más Vale, ya continuaremos con la historia En el siguiente episodio Llevamos ya... Sí, es que llevamos ya 27 minutos, tío No... Dije que quería hacer episodios a 30 Y ha habido muchos Bastantes, demasiados Que se me han quitado de 30 Pero vamos Vale, tenemos aquí Esto del desafío De Taskmaster, ¿no? O algo así Tengo que acabar rápido con ellos Vale Vale Vale, pues vamos a acabar rápido con ellos Vale Vale Madre mía ¿Cómo se lo hemos esquivado? Aquí abajo hay uno ¿Pero qué haces? Mira Pasando de ese, ¿sabes? Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Puedes dejar de dispararme Buf A ti te la he liado muchísimo Lo mismo Pues sí, sí Lo vais a perder, ¿eh? Aunque no quieras, ¿eh? Madre mía Ahí me han dado, ¿eh? En un momento Es que al final Quiero terminar De reventar a un enemigo Para empezar con a otro No sé qué se sumo Que me han tirado Pero no me hace ninguna gracia Sí, sí, sí Lo he derribado Y a ti también te voy a derribar Vale Eliminación a este Y vamos a hacerle Otra de este De aquí al lado Tú, ven para acá Ven para acá Sí, sí, sí Ven para acá Vale Hola, buenas Si estoy callado ¿Por qué estoy concentrado, tío? Es que Hay que reventar aquí Todo lo que pueda Bueno, no sé si es el último Pero Bueno Ha estado bien 32.000 de puntuación Hemos conseguido Bueno Plata Podríamos decir, ¿no? Si clasificamos eso En bronce, plata y oro Digamos que he conseguido plata Y nos llevamos aquí Unas fichas de desafío Que nos pueden venir muy bien Para trajes nuevos, tío Hace mucho tiempo Que no vemos trajes nuevos Ni artilugio Ni nada, tío Tenemos posibilidades, ¿verdad? Hay posibilidades Tenemos el traje De Iron Spider Uy, no sabía yo Si este traje estaba en el juego Y sí que lo está Uy, el traje de Iron Spider Cómo me está llamando Cómo me está llamando No sé qué verdad Que podríamos crear más trajes Pero Iron Spider Cuidado, eh Iron Spider Cuidado Es el traje que usa En Los Vengadores Infinity War Y esto yo creo Que lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Vale, yo creo que en el siguiente episodio Vamos a ver por fin A Iron Spider Y nada más, vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crax A ver Aquí Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad